La gobernación de Chocó convocó hoy a la Asamblea Departamental a unas sesiones extraordinarias para discutir entre varios proyectos, uno que declara de utilidad pública e interés social el puerto de Tribugá. Nos parece muy dudosa este llamado porque tiene que ver con un afán del gobierno nacional que en campaña lo dijo, el presidente Duque lo dijo en campaña, que no descansaría hasta no haber realizado el sueño del puerto de Tribugá. Es un sueño para él y para los negociantes del ecosistema en Colombia. Es un sueño para él y para quienes se van a beneficiar de los negocios como siempre. Porque si hacen en franco derecho las audiencias en el territorio, seguramente se van a encontrar con que la gente no quiere un puerto en Tribugá. Tribugá es una zona, es la segunda zona más biodiversa del mundo. Solo en Tribugá y en Bahía Cúpica hay cuatro mil hectáreas de manglares. Es un paraíso, es un lugar que no queremos que se destruya. Y seguramente lo quieren hacer porque desde 2006 el expresidente Uribe, el gran colombiano, dejó trazado el destino de Tribugá mediante la conformación de una empresa que piensa desarrollar ese puerto. Curiosamente, como sucedió en Hidroituango, antes de proponer la construcción de este puerto en Tribugá, que queda exactamente en Nukichoco, hubo una masacre en la masacre de Tribugá. ¿Qué hacen las masacres? Desplazar a la gente para que la tierra valga menos, la adquieren con sus ejércitos de notarios corruptos, y después lanzan el producto, lanzan el proyecto, y se enriquecen los nuevos dueños de esa tierra. Y me gustaría saber también quiénes son los dueños de esa tierra. Pero no vamos a permitir que se construya ese puerto en Tribugá. Además, ¿qué no se necesita? Hoy el puerto de Buenaventura tiene una... La capacidad instalada del cuerpo de Buenaventura está subutilizada. Solo se está utilizando el 56%. Luego no se necesita un puerto a pocos kilómetros, pero digamos pocos, en el sentido de hablar del mercado que se está hablando, que es el de Asia. A pocos kilómetros, un nuevo puerto, que lo único que lleva, como ya lo demostró el puerto de Buenaventura, es violencia, muerte y pobreza. O díganme, porque uno de los argumentos es que el Chocón necesita desarrollo, y que el Chocón necesita, que la gente necesita oportunidades. Cuéntenme cuáles son las oportunidades que ha tenido la gente de Buenaventura. Aparte de ser una de las ciudades más pobres de Colombia, de tener los índices de pobreza y de violencia más altos, ¿qué otro beneficio le ha traído? Entonces, no nos vengan con ese cuento. Esto es un gobierno enemigo del medio ambiente. Lo demostró con el mico que intentó meter en el artículo 210 para legalizar el fracking. Lo demuestra, y eso es una tarea pendiente de los santandereanos, tratando de acabar el agua del puerto del páramo de Santurbán, a costa de sacar un oro que no lo va a beneficiar en nada al Santander, como no benefició en nada el carbón a la Guajira. O muéstrenme los acueductos de la Guajira, muéstrenme las carreteras y la infraestructura de la Guajira, muéstrenme las universidades. No, al contrario, los niños mueren de desnutrición, de hambre y de sed. Eso es lo que ha ganado la Guajira, con tener la mina de carbón abierta más alto del mundo. Así que el cuento de la locomotora minera y de que es que el país necesita desarrollo, o como dijo Germán Vargas en 2010, que las comunidades afros e indígenas son el palo de la rueda del desarrollo, ese cuento no nos lo meten más. Y así como están haciendo con Tribugá, con Santurbán, con el fracking, con el glifosato. Lo que demuestra esto es que es un gobierno enemigo del medio ambiente y amigo de los negocios, de los negocios que nunca benefician a la población, que nunca benefician a los dueños de esos lugares. Solo benefician los bolsillos, porque eso sí ya está demostrado, de los grandes negociantes que llegan atraídos por estos grandes negocios. Muchas gracias, señor presidente. No vamos a permitir que se haga Tribugá. La gente ya se empoderó y la ciudadanía está empoderada y no vamos a permitir que se construya un puerto destruyendo la segunda zona más biodiversa del mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.